Bueno, pero ahorita, 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 no un momentico. Iniciamos. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto volver a los espacios, los conversatorios de la red de gobernanza y gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Estamos en esta oportunidad abriendo de nuevo el espacio que se había vuelto habitual en la pandemia. Para poder analizar los temas de política de la ciencia y la tecnología del país. En esta oportunidad, muy animados por la puesta en escena de la orientación, ¿no es cierto? De las políticas orientadas por misión por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Ministerio recientemente ha puesto un documento en circulación con unas bases sobre las apuestas que recoge elementos constitutivos de la misión de sabios del COMPES 4069. Que fundamentalmente sobre estos documentos, pues hace la recapitulación de la propuesta de la profesora Mariana Mazzucato. Para poner el foco en el desarrollo de cuatro misiones, adicionando dos programas estratégicos. Voy a mencionarlo rápidamente y luego hago una presentación muy breve de nuestros invitados especiales en el día de hoy. El documento que se centra en la metodología que propone Mazzucato, un libro que ya es muy famoso en el marco de la literatura económica reciente. Se enfoca en la proposición de cuatro grandes misiones. La primera en bioeconomía, ecosistemas naturales y territorios sostenibles con el objetivo de potenciar el desarrollo territorial sostenible mediante el conocimiento, conservación y aprovechamiento de la biodiversidad y sus bienes y servicios. Yo en estos días pues estaba mirando sobre esa misión como investigaciones en prospección biológica terminan en empresas en el exterior colombianas que hacen por ejemplo análisis microbiano a petición de corporaciones para vender estos servicios de secuenciación erómica. Y con ello potenciar, digamos, el uso de aprovechamiento de la biodiversidad, ¿no? Empresas como Biome Equity, que es un esfuerzo del profesor Alejandro Reyes de la Universidad de los Andes, que termina pues en una en una corporación, Silvia Strep, que la ha ayudado a promover muchos de los Andes, pues que ya digamos que está en terreno. Entonces ese tipo, ese tipo de organizaciones potenciadas en su máxima expresión. El segundo, pues la misión de derecho a la alimentación en términos de producir y disponer de alimentos y agua de manera eficiente, soberana autónoma y equitativa por medio de la investigación y la innovación. Yo creo que temas aquí centrales, seguridad, pero también soberanía alimentaria, ¿no? Como por ejemplo en Silvia Cauca, nosotros encontramos comunidades de mujeres que desarrollan emprendimientos que se apalancan en ciencia y tecnología para poder potenciar el valor de la quema, por ejemplo, que hace parte de la soberanía alimentaria. Ese tipo de ejemplos que nos resultan de gran interés para mirar esa 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 forma de experimento, ¿no? Energía sostenible, eficiente y asequible en términos pues de acceso y uso a energías seguras y sostenibles para los colombianos a través del desarrollo de opción y adaptación de tecnologías para la transición energética. Tiene un debate grande, enorme, con este tema de la, digamos, abandono de los fósiles por energías que consideramos sustentables, pero no hemos mirado qué tan sustentable, por ejemplo, es una hidroeléctrica, ¿no? Los costos asociados a su construcción puesta en marcha y los efectos invernaderos que genera el consumo a gran escala de energía eléctrica, por ejemplo. La soberanía o el tema de las pilas, ¿no es cierto? Las baterías que nosotros pensamos en esa en esa gran misión donde nos imaginamos los carros eléctricos por todo lado que no tendremos emisión, pero vaya a construir las baterías que necesitamos para esos autos y con eso estamos desangrando la tierra y tenemos que ir a buscar metales raros por todos lados para armar esas famosas pilas. Y eso la sale generalmente de países como Colombia, ¿no? Esa minería extractiva tan fuerte que necesita esa llamada transición energética. Y finalmente la soberanía sanitaria y bienestar social enfocada en la disponibilidad de conocimiento, tecnologías y servicios para la salud y el bienestar, ¿no? Donde hay puestas como el tema de tener posibilidades de generar nuestras propias vacunas. Hace muchísimos años generábamos vacunas antiofílicos, exportábamos. Entonces yo creo que es la oportunidad para retomar esa gruta. Y básicamente los programas, esta ciencia para la paz y la ciudadanía, centrado en el conflicto armado y el siguiente programa en innovación y transparencia para la transformación institucional enfocada a la convergencia social y regional, con la idea pues de fortalecer la institucionalidad de minciencias en general, en todos los campos. Que es transversal, la ciencia y tecnología no es un sector, es un asunto transversal a los diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces con ello, en esta breve introducción, agradezco mucho la participación de dos ilustres miembros de la misión de sabios, la doctora Elizabeth Hudson, quien estuvo en el marco de la misión particularmente bioeconomía y el doctor Clemente Forero, quien fue coordinador de los coordinadores. Y estuvo también en todos los temas de economía en el marco de las diferentes discusiones que se dieron en la misión de sabios y tuvo un rol pues muy importante para que se llegara a buen término en el desarrollo de esa importante labor para el futuro de Colombia. Entonces agradecerles en nombre de la Red de Gobernanza y Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación, gracias a la Facultad de Administración de la Universidad Externa de Colombia, que abre el espacio y facilita que estos conversatorios tengan lugar y se puedan desarrollar. Entonces, sin más preámbulos, tenemos también a nuestros panelistas invitados en la sesión de hoy, donde nos acompaña María Victoria Wittinger, profesora de la SAP, Iván Montenegro, consultor en Ciencia y Tecnología, Alida Acosta, quien es experta en los temas de Behavioral Economics, y Oscar Guadrón de la Red GCT, también consultor, Exmin Ciencias y un gran conocedor de los temas de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias también a todos los demás participantes, Sallar Rosso, todo el apoyo que nos han dado desde la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Muchísimas gracias. Entonces, profesor Clemente, adelante. Bueno, muchas gracias, Luis, por esta invitación. Este es un grupo realmente muy interesante para compartir ideas sobre este tema. Y pues yo me voy a permitir hacer una, una, compartir pantalla y compartir pantalla para, para expresar algunas ideas introductorias, ¿no? De pronto también algunos comentarios sobre la, sobre las propuestas de la misión, ¿no? Los voy a hacer a medida que vamos planteando algunos principios generales de cómo se debe diseñar esta, se deben diseñar las misiones dentro de esta visión de que, de que las políticas públicas deben estar, las políticas públicas, las inversiones y el liderazgo, el liderazgo del gobierno sobre la sociedad deben estar orientados por, por estas misiones. Entonces, aquí ustedes seguramente ya están viendo mi pantalla, voy a ampliarla un instante, si me permiten. Sí. Bueno, bueno, esto, la, la propuesta que hace, que hizo la misión es la construcción de una sociedad del conocimiento. Y yo creo que es muy importante que, que partamos de allí, porque si queremos decir para qué las misiones tenemos que tener un proyecto de país, si no tenemos un proyecto de país en mente, es muy difícil juzgar cuáles de los proyectos de misión, cuáles de las temáticas en las cuales se desarrollarían estas misiones, pues, se deben, se deben priorizar. El primer tomo que, cuya carácter, ustedes están viendo acá, Colombia hacia una sociedad del conocimiento, expresa ese, ese planteamiento. Y, y quisiera también aclarar algo acerca de qué es este, este concepto de sociedad del conocimiento. La sociedad de la información, pues, ustedes lo saben, ahí el énfasis está en la tecnología como fuerza motora del desarrollo. Pero en, cuando nosotros hablamos de la sociedad del conocimiento, no se trata solamente de que vamos a usar el conocimiento, sino que, eh, eh, lo que va a diferenciar a la sociedad del conocimiento de todas las demás sociedades anteriores, donde siempre, desde tiempos inmemoriales, desde la, desde la época de la aparición del, del homo sapiens, pues, eh, siempre se ha usado el conocimiento, pero lo que diferencia esta era de la sociedad del conocimiento es precisamente que la dinámica del desarrollo económico y del desarrollo de la sociedad están jalonadas por la creación de conocimiento nuevo. Eso es lo, eso es lo que diferencia a una sociedad del conocimiento. Esto, pues, implica una transformación social, cultural, económica, política e institucional a través del conocimiento. Bueno, la propuesta que nosotros hicimos, el proyecto de país, es precisamente transformar la economía y la sociedad a través del uso y la creación de conocimiento de tal manera que desarrollo humano, equidad, bioeconomía y sostenibilidad se muevan armónicamente y en la misma dirección. Esa es la propuesta general que hizo, eh, la misión desde el dos mil diecinueve, pero que ha venido evolucionando a través de estos dos, tres años, tres años ya prácticamente, eh, en cuatro días cumplimos, creo que tres años de haber entregado el primer tomo. Los nueve tomos siguientes los culminamos en el dos mil veinte y dos mil veintiuno y pues recogen reflexiones inclusive pospandemia en 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 el tomo dos particularmente hay un hay un una parte grande del tomo dos dedicada a las reflexiones de los miembros de la misión muy importante para hablar de misiones en general es una estrategia que nosotros siempre hemos planteado las misiones, es decir, hay una manera de hacerlas y la manera que nosotros proponemos es a través de una doble estrategia en donde el desarrollo humano de los individuos y de las comunidades como actores descentralizados y autoorganizados en un sistema complejo pues eh nos obliga a intervenciones en la sociedad que apuntan a movilizar acciones de muchísimos actores individuales y colectivos en dos direcciones. La primera generación de espacios participativos y dinámicas locales eh digamos de la periferia hacia el centro apoyándonos mucho en eh las ideas de la innovación transformativa de uno de los miembros de la misión de Johan eh Schott y en segundo lugar en segundo lugar eh unas políticas eh unas políticas desde el centro de apoyo de integración y de coordinación del centro hacia la periferia. Esa es como la doble estrategia que nosotros consideramos absolutamente fundamental y que implica el cierre de un círculo de diálogo entre el centro y las regiones que no se cierra desafortunadamente en un solo en un solo periodo presidencial que requiere eh por lo menos dos planes de desarrollo para que se logre ese cierre como fue la experiencia a finales de los años en la segunda parte de los años noventa con la planeación participativa con el consejo y el sistema de planeación participativa que integró a eh mil consejos municipales y departamentales con el Consejo Nacional de Planeación Participativa. Bueno, eh todo esto pues para desarrollar un poco más adelante en la conversación. Entonces hablemos eh esto es muy coherente con la visión de la de adelantar políticas públicas guiadas guiadas por misiones. Eh estamos convencidos pues que el camino hacia una sociedad del conocimiento ese proyecto pasa por la ejecución de políticas públicas por misiones que orienten no solamente la el presupuesto o las convocatorias de un ministerio no sino es a toda la sociedad sin ese acuerdo de toda la sociedad no es posible adelantar una misión y ese es digamos como una observación y una sugerencia al documento al documento del ministerio es que eh eh hay que involucrar a todos los ministerios o por lo menos a los ministerios a los ministerios pertinentes para cada una de las misiones y eh a sectores sociales extremadamente amplios. La figura fundamental con la que ilustramos la idea de 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 lo que es una misión es tal vez la tengo por aquí un pulpo un pulpo de cabeza muy chiquita como ustedes lo ven aquí pero de tentáculos que se riegan por todos los sectores por todas las regiones del país por todos los los estratos sociales todos tienen que participar en función de ese objetivo yo creo que esa es la conceptualización quizá más importante de las misiones que hace Mariana Mazzucato. Entonces eh en segundo lugar las misiones son específicas e integradoras lo que estábamos explicando requieren un acuerdo de ministerio sector privado comunidades universidades no es solamente no es solamente dos o tres grupos de investigación que reciben una financiación y ya no esto es distinto esto es esto es es otra cosa es es un proyecto que no se no se termina con los resultados de las investigaciones es un proyecto que tiene que transformar a la sociedad en uno en una dirección eh muy claramente determinada con una brújula muy clara el conocimiento la bueno en todo esto la investigación la innovación la innovación son el motor de esas misiones el conocimiento asegura una dinámica de transformación de la sociedad hacia la equidad la sostenibilidad en contraste con una simple reactivación post pandemia centrada en el consumo que como ustedes todos lo saben pues está agotándose entonces eh la sociedad del conocimiento como la entendemos nosotros ese propósito general de largo plazo la eh es un conjunto de relaciones sociales guiadas por la creación científica artística cultural y social que transforman y empoderan a todos los sectores sociales y los llevan por una senda de equidad y sostenibilidad esto es una opción para nuestro país y requiere pues obviamente un gran acuerdo nacional que va mucho más allá de las convocatorias me permito insistir en la misión propusimos hicimos un planteamiento hablamos de retos y misiones emblemáticas 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 en el sentido de que son como ejemplo pero obviamente en la escogencia de estas misiones eh hubo una reflexión importante que hace que son no son solamente ejemplos sino propuestas concretas de lo que debe hacerse y afortunadamente algunas de las del documento del ministerio pues eh han sido recogidas eh tenemos tres retos colombia biodiversa colombia productiva y sostenible colombia equitativa y cinco misiones que los desarrollan eh agua y cambio climático colombia diversa bioeconomía y economía creativa muy seguramente elisabeth va a desarrollar el concepto de misiones a través de 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 su presentación de esta de esta eh misión que propone que propone la misión eh otra colombia hacia un nuevo modelo productivo sostenible y competitivo aquí la la energía la transición energética no tiene una misión específica porque vimos que prácticamente en todas las misiones pero particularmente en en estos dos retos que hemos eh comenzado a desarrollar colombia biodiversa y colombia productiva y sostenible el papel de la transición energética es absolutamente fundamental y finalmente eh conocimiento e innovación para la equidad y educar con calidad para la productividad la equidad y el desarrollo humano esto fue lo que propusimos inicialmente ahí ven ustedes la relación entre los retos las misiones están al lado pues de las las flechas que ustedes se encuentran allí todas ellas se relacionan eh la son tres pulpos enredados entre sí eh y pero hemos hecho eh un aprendizaje en este tiempo en estos tres años y es que las misiones tienen que ser mucho más focalizadas de lo que las concebimos inicialmente nosotros no podemos hacer hacer misiones definidas como tan generalmente está muy bien plantear por por ejemplo la soberanía sanitaria me parece excelente pero es necesario tener una meta un objetivo muy concreto eh visualizable y y que se pueda convertir en 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 un conjunto de indicadores que nos digan qué tanto nos estamos acercando a este objetivo de ese objetivo de cada una de las misiones que se propone eh la primera misión pues que aquí se llamaba eh educar con calidad para la productividad la equidad y el desarrollo humano un título excesivamente general la concretamos en universalizar es decir ofrecerle a todas las niñas y niños del país eh de cero a cinco años educación con calidad y con atención integral que implica nutrición que implica que implica eh atención en salud que implica afecto y otras necesidades que necesidades que tienen estos niños eh y y y y también educación media a los adolescentes entre quince y diecisiete años universalizar la educación media esos son los dos cuellos de botella que tiene el sistema educativo educativo colombiano eh cuando hablamos de universalizar la la educación eh universitaria en realidad pues en cierta forma nos estamos engañando porque ya tenemos un filtro extremadamente fuerte eh que reduce a la mitad la cobertura que viene de la secundaria al pasar de la secundaria a la eh educación media entonces la educación media tiene que ser una prioridad junto con la de cero a cinco años ¿Por qué cero a cinco años? Pues ahí están eh la evolución de las eh de las conexiones cerebrales logran su mayor densidad a los dos años y hay que aprovechar eso los de han miembros de la misión o por lo menos están Islas miembro de la misión eh ha demostrado en sus investigaciones que hacia los tres años eh todos los grupos humanos del globo tienen capacidades matemáticas muy similares incluidas grupos étnicos de de la Amazonia eh de de países del Asia de Europa eh Europa todos tenemos esas mismas capacidades matemáticas si no se aprovechan cuando viene la poda sináptica eh se pierden esos potenciales eh esto tiene eh muchas necesidades de investigación en pedagogía en neuroeducación en eh formación socioemocional de los educandos eh el ecosistema construir un ecosistema arte ciencia que enfatice la creatividad eh como propósito fundamental para estar construyendo esa sociedad del conocimiento eh que se preocupe por los las diferencias de género que atienda contextos locales y eh en esto pues se iniciaron unos pilotos que en este momento pues están como en en stand by eh pero se alcanzaron a iniciar con un taller con Stanislas de Anne y Gislaine de Anne sobre eh la disciplina la nueva disciplina de la neuroeducación con los maestros de cuatro municipios pero esa universalización requiere la formación de ciento sesenta mil maestros y maestras en el país es una tarea gigantesca para el sistema universitario y para un instituto superior de investigación en educación y alta formación de maestras y maestros que propusimos en la misión implica la articulación con la nutrición con la salud esto jalona el agro el sector salud hay que hacer convenios y pactos para asegurar una nutrición suficiente particularmente en este periodo de los cero a los cinco a los cinco años obviamente después también con los programas de alimentación escolar que han tenido tantas dificultades en el país implica una guía a padres y madres participantes con lo cual además se construye comunidad eh implica construcciones en fin son muchas cosas le hemos pasado al ministro de educación una carta desde la misión precisamente detallando digamos cuáles serían los compromisos para adelantar estos pilotos y estamos a la espera de su respuesta otro ejemplo eh como se puede eh eh concretar la misión de conocimiento e innovación para la equidad ahí conocimiento de innovación para la equidad no basta eso eso no es propiamente una misión eh permítanme la crítica a un trabajo la autocrítica realmente porque yo participé en la elaboración de la elaboración de esa misión y muy directamente pero no basta con crear conocimiento y y y aportar innovaciones para la equidad hay que resolver un problema de la sociedad un problema fundamental de la sociedad y por eso nos pegamos del objetivo de desarrollo sostenible dos que en dos palabras lo dice todo hambre cero esto implica mucha investigación mucha investigación ustedes se la imaginarán desarrollo de la bioeconomía construir asociatividad desarrollar circuitos de economía circular impulsar la economía colaborativa eh fortalecer el agro eh construir canales de distribución de alimentos eficientes desarrollo de mercados internos y externos eh un eh eh es necesario también un cascarón institucional importante desarrollar el catastro multipropósito porque ustedes saben que eso ese es uno de los impedimentos para el desarrollo rural y de la producción de alimentos en nuestro país y el ordenamiento del territorio rural son todas eh digamos eh eh son todos componentes de ese grandísimo proyecto inmenso proyecto que sería cumplir con eh el objetivo de desarrollo sostenible dos el de hambre cero un tercer ejemplo de misión específica focalizada que se podría adoptar cerrar la brecha digital que implica pues ustedes lo saben muchísima investigación no solamente en telecomunicaciones y en y en digitalización sino en muchísimas otras cosas eh desarrollo de muchas capacidades a nivel local digitalización humanizada lo llamamos nosotros es decir eh el la apropiación por parte de la persona de estas tecnologías de la digitalización y no simplemente eh que sea un eh usuario pasivo de esas tecnologías eh la creación de contenidos por montones esto está ligado con la primera misión la promoción de empleos y empresas de emprendimiento digital todo esto es una misión y el objetivo es simplemente se puede expresar en pocas palabras cerrar la brecha digital en nuestro país son ambiciosas eh son ambiciosas las misiones tienen que ser ambiciosas eh tanto Elizabeth como yo somos no nos gusta mucho el ejemplo de la misión de de poner el el al al hombre a la humanidad en la luna un hombre en la luna no nos gusta mucho ese ejemplo pero tiene una gran una gran ventaja eh una característica que sí nos gusta que es muy ambiciosa y es muy concreto a la vez bueno eh eh el cuarto o el cuarto ejemplo que quiero darles es convertir a a a Colombia en una en una exportadora de maíz maíz sostenible y altamente productiva pero en dos proyectos separados un por un lado el maíz sostenible y por otro lado el maíz de altísima productividad como se está desarrollando la tecnología en México eh no son lo mismo no son la misma cosa pero para acceder por ejemplo al mercado europeo y algunos mercados locales también es necesario el maíz orgánico y sostenible pero eh el grueso de la demanda por maíz está en un en un maíz que eh tiene digamos transformaciones genéticas seguramente pero que puede tener una altísima productividad se puede multiplicar más o menos el promedio de la productividad actual en Colombia se puede multiplicar por cinco o por seis con estas con estas tecnologías esto implica mucha investigación en en ambos en ambos proyectos eh 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 agua potable en los eh mil ciento veintidós municipios y áreas no municipalizadas en una reciente presentación en donde planteé este ejemplo eh eh una observación de alguien que 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 estaba allí eh fue que ahí no se necesitaba que ahí ya la tecnología existía existía y que no había nada que investigar eh afortunadamente estaba allí eh César Pulgarín el científico colombiano que trabaja en Suiza y que tiene más de cien publicaciones de investigación sobre cómo eh potabilizar el agua en distintas circunstancias en distinta con distintas tecnologías biológicas en algunos casos en otros casos el eh eh los distintos tipos de agua natural requieren eh procesos muy diferenciados de de eh potabilización eh bueno son ejemplos son ejemplos estos eh y y y para concluir entonces pues cada cada misión tiene que involucrar al si no hay un compromiso presidencial alrededor de la misión es imposible desarrollarlo esto no es solamente una acción de de un ministerio por 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 eh pues buena voluntad que tenga el ministro en ese momento no es de varios de los ministerios de los ministerios de agencias especializadas involucra a muchos investigadores en básica en aplicada en experimentación local en pilotos con seguimiento todas las misiones en el momento ya en que se ha desarrollado eh parte del conocimiento eh es necesario entrar con pilotos y seguimiento a a al territorio a los distintos territorios del país para lograr pues eh eh aprender de esas primeras experiencias de aplicación de esas de esa ciencia y de esa tecnología que se ha desarrollado para cumplir con ese objetivo eh los sectores productivos privados sus eslabonamientos los insumos los productos finales la fabricación la fabricación de abonos eh en el país para no depender tanto es indispensable por ejemplo para pensar en que vamos a hacer exportadores de maíz o o cubrir inclusive solamente la la demanda nacional porque en la actualidad eh no estamos cubriendo la demanda nacional y estamos importando un porcentaje muy importante del consumo del consumo de maíz en Colombia el sector financiero tiene que estar participando de una misión de estas tras una convocatoria que le haga el estado las organizaciones comunitarias sin ellas es imposible pensar en el desarrollo de ninguna de estas misiones que acabamos de mencionar y ninguna otra que se pueda concebir las organizaciones no gubernamentales hay que aliarse con ellas las autoridades locales y regionales son tremendamente importantes si queremos realmente transformar el país en cualquiera de estas direcciones que se han planteado entonces esto implica un acuerdo nacional la la planeación participativa puede ser el instrumento eh eh es fundamental el rol del estado como articulador e inversionista en conocimiento en actividades de riesgo en bienes públicos eh siempre hemos eh desde hace ya meses estuvimos ya la misión la misión estuvo conversando con el director del DNP con con eh con eh Jorge Iván González y ya desde mucho antes ya habíamos planteado esta idea de convertir a al DNP eh de facto en un ministerio de las misiones algunas veces serían lideradas por el mismo DNP y en otras ocasiones eh lo conveniente es que la lideren los ministros y que comprometan su prestigio y su gestión con una de estas visiones y eh eh e igualmente el el DNP debe convertirse en el ministerio del presupuesto de inversión y no en un ejecutor como lo se ha se ha convertido en el curso de las últimas décadas eh las misiones deben iniciar por pilotos y experimentos locales regionales es la forma de aprender de experimentar es la forma como se maneja también un sistema complejo cuando el sistema es complejo cuando tenemos tanta diversidad regional la única forma de aprender es eh a través de experimentos pilotos y las regiones deben definir también de una digamos como en una dinámica de de fractales que que se reproducen deben definir sus propias misiones como está ocurriendo en el departamento de Caldas actualmente eh con el liderazgo de de una miembro de de la misión eh el enfoque territorial es fundamental eh de nuevo el desarrollo no se puede planear o por lo menos ejecutar a nivel nacional hay que eh buscar eh eh que se den interacciones dentro de las comunidades dentro de las regiones aprovechar esas eh esas digamos economías de de cercanía que tiene que se viven en los territorios para generar capital social que aumente la productividad de de las regiones eh eh que tengamos en cuenta el potencial de colaboración de estas comunidades los potenciales cultural y económico de la de las regiones y que eh le pongamos atención a la propuesta de la innovación transformativa que nos que precisamente consiste en eso en trabajar territorialmente y hacer que allí se den todos los fenómenos que son eh necesarios para que el desarrollo eh sea construido a partir de las comunidades y de las regiones eso es lo que yo yo quería pues decirles dejo de compartir muchas gracias muchísimas gracias maestro es siempre muy enriquecedor escuchar tus reflexiones y la forma como estos eh planteamientos sin duda alguna enriquecerán el documento yo como siempre muy provocador ya vamos a entrar eh eh Elizabeth muy seguramente con eh una profundización en el campo de la bioeconomía ¿no es cierto? donde también como hablaba en el tema de la transición energética eh no solemos ver los lados negativos eh pues también digamos unas discusiones muy recientes muestran como esta ola de inundaciones de alguna manera tiene relación con la bioeconomía en tanto que hemos utilizado tanto el suelo para crear biomasa para poder producir energías renovables que ya la tierra no está absorbiendo el agua y lo que tenemos son grandes inundaciones y grandes problemas en el marco de la tierra. de esa sostenibilidad de esa sostenibilidad tan anhelada y también pues los retos de eh que tanta tierra vamos a destinar por ejemplo a la palma para las construcciones de biomasa o para la alimentación hambre cero. Entonces quería Elizabeth eh con este eh pequeño marco provocativo eh muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación de la red GSTI eh y estamos eh y estamos eh atentos eh atentos a tus reflexiones sobre todo en el marco pues de 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 apoyar y construir esta eh propuesta que está liderando el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con eh el doctor Arturo Luno. Gracias. Bueno, muchísimas gracias ante todo por la invitación eh muchísimas gracias doctor Clemente Forero por tan excelente presentación eh ya es muy poco lo que me deja para decir eh pero sí sí tengo unos comentarios pero quisiera hacer algunos mucho más generales uno que todo esto sí debe enfocar a responder a las crisis actuales eh que son sanitarias ambientales lo de cambio climático todo eso y todo eso y hacia eso y hacia eso es que tenemos que dirigir las las misiones en donde también Clemente lo dijo muy claramente debe haber una convergencia total y sobre todo hablando de gobernanza es una convergencia de intereses de recursos y de recursos tanto económicos como infraestructura eh científicos etcétera de conocimientos y de capacidades así es que podemos eh de verdad sacar de verdad sacar misiones adelante entonces tienen que reunirse todos los miembros de la sociedad está necesitamos que sean políticas públicas no del gobierno de turno sino políticas públicas lo mencionó Clemente necesitamos mínimo dos o tres gobiernos para arrancar una misión y esa tiene que seguir por mucho tiempo porque no son como la llegada a la luna por eso es que no nos gusta nos gustan otros que plantean otros que plantea inclusive la misma Mariana Mazzucato como la el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para Europa que es una de las misiones grandes en las que están trabajando entonces tienen que estar estado academia industria por supuesto y toda la sociedad civil es decir son todos los miembros de la sociedad los que tienen que estar participando en esto ya lo mencionó eh Clemente en donde también para que funcionen necesariamente una misión debe surgir de todos porque entre todos se define cuál es el reto cuál es el gran problema que vamos a darle una gran solución entre todos necesita que haya articulación que haya integración que haya participación y que haya inclusión esto implica una una eh asociatividad entre todos los actores si me voy a permitir eh presentar unas diapositivas porque lo hacen mucho más rápido digamos para todos estos cambios eh todas estas misiones que son o deben ser disruptivas y transformativas aquí eh aquí eh lo mismo eh que presentó eh en que cuáles fueron los grandes retos de los que partimos para plantear las cinco misiones la de Colombia biodiversa para identificar conocer documentar y aprovechar la diversidad cultural y natural del país para inculsar la bioeconomía y también la economía creativa la de Colombia productiva y sostenible que tiene que ver más además con industrias cuatro punto cero modificar la estructura productiva del país hacia industrias y servicios con contenido tecnológico alto y empresas de economía circular con máximo aprovechamiento de residuos con sostenibilidad ambiental y la otra la tercera la de Colombia equitativa que es la es garantizar la distribución equitativa de los frutos del esfuerzo nacional la educación que la educación que ya mencionó que ya mencionó que ya mencionó Clemente muy claramente garantizando el exceso de educación desde la primera infancia salud y servicios básicos eh para el caso aquí el ejemplo por supuesto que que pongo el de Colombia biodiversa que es un modelo de economía sostenible basado en la diversidad natural y cultural que sí permite esa convergencia que facilita una gobernanza adecuada entonces la misión Colombia diversa bioeconomía y economía creativa en donde queremos es desarrollar conservar apropiar el patrimonio cultural y natural eh bueno y algunos otros indicadores que que no vienen al caso y la otra de agua y cambio climático que nos permite también atender todas estas situaciones y ya lo lo mencionaste Luis todos los desastres naturales como se han incrementado por este cambio climático que es producto de la actividad humana entonces necesitamos reducir todos esos riesgos socioambientales del cambio climático perdón Elizabeth estás compartiendo es que no no tienes que volver a caray estaban tan bonitas las figuritas hola no bueno la primera si salió la la segunda tienes que volver a darle compartir pantalla porque no vimos tu a caray tu diapositiva ni siquiera la primera no hola y este es el momento de decir pensé que que ya venía ahora está compartiendo ya la vemos gracias bueno a ver esta pues ya ya la dije esta fue de la que estaba hablando que no creo que deba repetir y esta entonces tal vez no voy a poner pantalla completa para que no haya problema ahí se está viendo si está perfecto eh bueno simplemente para mostrar cómo es que si podemos construir y fortalecer gobernanza en este tipo de acciones en donde estamos respondiendo al reto que dijimos que era Colombia biodiversa un modelo de economía sostenible basado en la diversidad natural y cultural y las dos misiones que las tenemos en azul y en verde la misión colombia diversa y bioeconomía economía creativa en azul y la verde que es agua y cambio climático es simplemente para mostrar cómo si se pueden estructurar en programas que son desde corto mediano y largo plazo como dice Clemente tenemos que ser muy cuidadosos porque esto no es de corto tiempo y tenemos que dejar cosas estructuradas para que de verdad sean sean útiles para el país y para el bienestar de todos entonces aquí tenemos los distintos programas que sugerimos para esto en donde tenemos desde Colombia bio y Colombia cultural repositorios agricultura sostenible pesca y agricultura responsable bueno y en el cambio climático igualmente una serie de programas que están interactuando se complementan y permiten de verdad para el que se va a articular esto para el que se va a articular esto para el caso del resto Colombia productiva y sostenible la misión es un nuevo modelo productivo les dijera es como lo de lo que tiene que ver con industrias 4.0 fundamentalmente dirigido en este caso hacia agro y agroindustria también con unos indicadores en donde también uno de los puntos importantes que se quiere proponer es aprovechar la biomasa residual que no son desechos Son materia prima para muchos otros procesos y con eso contribuimos a desaceleración del cambio climático. Los ámbitos son nacional, regional y local que buscan bienestar económico y social. Para hacer todo esto corto, definitivamente la bioeconomía, que es transversal, regional, facilita desarrollo territorial e interdisciplinaria, tiene como principio general el desarrollo sostenible territorial en donde se usa el conocimiento para la protección y conservación de los recursos naturales y los sistemas de soporte a la vida y que nos lleva a una transformación social e industrial a gran escala, incorporando conocimiento e innovación tecnológica en los sistemas productivos. Y por último, como temas estratégicos de ejemplos de bioeconomía para estas misiones, en donde el eslogan es biotecnología para la sostenibilidad, planteamos que se debe trabajar mucho en bioinsumos y bioproductos, las prácticas de agricultura sostenible y la biodiversidad y agrobiodiversidad. Entonces, yo hasta ahí quería compartirles y dejarles este mensaje, porque yo sí creo que son esfuerzos muy grandes, misiones que buscan el bienestar, que puede ser que puede ser a nivel territorial, pero se pueden generalizar como misión en donde en cada territorio, a partir de la base, se define cuáles son las acciones a tomar, porque debe ser de la base que se sugieran y se acuerden estas, o si no, no hay gobernanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Elizabeth, siempre, pues, muy importante las reflexiones que enriquecen, sin duda alguna, una visión crítica y más completa desde todo el trabajo realizado en la misión de sabios para poder contribuir en las reflexiones en el marco, pues, de este arranque de las políticas orientadas por misión. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestros panelistas de la Red de Gobernanza y Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para comentar y comentar, como lo hemos discutido internamente, desde esa visión retadora y crítica de los, digamos, impedimentos y los grandes retos que tiene el iniciar este desarrollo de las políticas orientadas por misión. Y quiero simplemente introducirlo recordando, aquí lo ven en mi cámara, al gran Fran Zaffer, que nos dejó este año con el Ideal de lo Práctico, donde tiene dos frases muy interesantes que las he venido repasando recientemente. La primera dice que no hay mayor, no hay un lugar donde se concentre mayor cantidad de doctores que en Bogotá. Entonces, lo hacen referencia a los abogados, que así se les llamaba, ¿no? Los doctores eran los abogados y que esos abogados eran los encargados de hacer la planeación y una planeación que Fran Zaffer nos contaba con muchísimos planes de cambio hacia una transición de sociedad donde estuviéramos a la altura del desarrollo industrial. Ese era, digamos, el contexto y el entorno donde Pedro Alcantara Errán, donde políticos como Tomás Cipriano Mosquera, militares, donde los Ospina, digamos, en su generación, pero Ospina Rodríguez, Mariano Ospina Rodríguez, y ellos, digamos, crean muchas políticas y muchas de esas políticas fracasaron. Y qué lecciones nos deja ese fracaso y ese montaje cuando nos remitimos, por ejemplo, a la época de los 90 que teníamos ese alboroto con las consultorías del señor Michael Porter y su corporación Monitor cuando creaban las ideas de clúster y encadenamientos. Y eso era la época cuando ustedes administraban precisamente estaban en la cabeza que lo que hoy está haciendo el ministro Luna, Clemente y Elizabeth en ese discurso que se posicionaba a través de la competitividad y la forma como los clústeres y las cadenas, que es el discurso que ahora tenemos sobre políticas orientadas por misión, era la forma de transformar la sociedad colombiana, ¿no? Y en ese sentido, pues, simplemente sabemos nosotros que hasta el mismo Michael Porter fracasó en su interno con su corporación Monitor a través de los tiempos. Ayer decía una estudiante indígena de Silvia, del resguardo de Silvia del Cauca, yo no quiero hablar más de competitividad, yo quiero hablar de colaboratividad. Claro, la palabra no existe en español, pero fue muy bonito, sonó tan lindo. Yo quiero que hablemos de colaboratividad y de la forma en que podemos desagruparnos y no pelear y competir. Ese es el cambio de paradigma hoy. Solo una pequeña observación. Nosotros nunca fuimos así adalides ni de Porter ni de la competitividad. Para nosotros era importante la innovación, la tecnología, la productividad y la ciencia. Pero Porter no fue en ningún momento, digamos, como santo de nuestra devoción. Gracias, Clemente. En efecto, eso fue en el año 94 y ustedes ya no estaban en la administración de conciencias. Eso es cierto y es... Pero digamos, el alboroto desde los 90, todo el tufo de la competitividad era lo que minaba el discurso de la política. Pero gracias por la claridad y si no alguna... Es más, fíjate que la misión, la segunda misión de Sabios, que fue la de García Márquez y demás, Rodrigo Gutiérrez, que era el empresario, fue el que propuso el Consejo Privado de Productividad y Competitividad. Y él ponía mucho el énfasis en productividad. Eso después se degeneró en que solo nos importa la competitividad. Eso fue muy lamentable. Y después, ahora con el decreto, este último 1651 de 2019, que vuelve y subsume otra vez que todo es competitividad y la ciencia y la tecnología está al servicio de eso, ¿no? Pues sí, muy lamentable, algo que esperamos reformar. Pero gracias por esas claridades, ¿no? Esa reconstrucción histórica que es tan valiosa. Entonces, quiero darle paso a nuestros miembros de la red en la reflexión de esos retos, porque es que escribimos mucha política y a lo largo de la historia tenemos muchos documentos, pero pocos se materializan. Entonces, ahora, ¿qué nos espera en marco de estas políticas orientadas por misión? Entonces, me gustaría darle paso a María Victoria para que nos dé sus impresiones. Muchísimas gracias. Me siento privilegiada. Alida, voy a hacer algo que hacemos en la red. Perdón, Alida se tiene que retirar en cinco minutos. Voy a cederle ese primer puesto a Alida y luego, si no te molesta, seguiría yo. Gracias. Perfecto. Alida, adelante. Gracias. María Victoria, qué belleza. Muchas gracias por tu generosidad. Tengo un ratico para quedarme, pero realmente pronto me tengo que retirar, lo cual es una lástima porque esta conversación está realmente muy interesante, justamente por la coyuntura en la que estamos en términos de lo que nos estamos pensando como país. Y yo voy a empezar a hacer mi comentario alrededor justamente de uno de los puntos que mencionaban Clemente y que también lo mencionaba Elizabeth, y es el tema del recurso humano. Es decir, cómo nos preparamos como país, con qué recurso humano nos preparamos como país para asumir estas misiones. Y cuando digo asumir, no solamente digo cómo las implementamos, sino también cómo, no digo solamente cómo las implementamos, sino cómo las pensamos y cómo vamos dejando sentadas las bases para que las personas que siguen en generaciones puedan continuar desarrollando estas misiones. A mí me dio mucho gusto, Clemente, cuando mencionaste que, bueno, es un gusto un poco perverso, si se quiere. Y cuando mencionaste que no te gustaba mucho el ejemplo, o que a ustedes no les gustaba mucho el ejemplo de la misión a la luna, o ese específico ejemplo. A mí tampoco. Y justamente, aunque no conocimos mucho en esta conversación tuya de las razones por las cuales, pero una de las cosas que me hace pensar a veces eso, es que pensamos que de entrada, y esto es muy, muy behavioral, que de entrada el hecho de que hablemos de una misión, estamos pensando en algo que tiene que ser fuera de la tierra, ¿no? Es decir, puede que en automático estemos poniendo a toda una sociedad, aunque sabemos todos que esa no es la intención de Mariana Mazzucato con esto, que es sencillamente una manera muy, muy clara de poner el ejemplo de las misiones. Pero podemos estar mandando el mensaje de fondo de que tienen que ser misiones, que tienen que ser proyectos extraordinarios. Es decir, que tienen que ser proyectos que vayan muy, muy allá y más allá de lo que tenemos al alcance. Y posiblemente, las misiones que necesitamos para el país, para nosotros, son misiones que pueden tener ese alcance, pero no a ese nivel astronómico necesariamente, sino a nivel nuestro, de los retos y de las oportunidades que tenemos nosotros como país. Y creo que uno de esos retos ciertamente está en la formación del recurso y del talento humano. Y una de las cosas que quería y que voy a mencionarlo además, porque Clemente y Elizabeth lo pusieron ahí súper claro, es el tema de las habilidades transversales para poder trabajar de manera interdisciplinaria. Es cómo nos formamos como sociedad para poder trabajar de manera interdisciplinaria. No solamente cuando hablamos a nivel científico, es decir, no solamente que los científicos, que entre científicos se haga ese diálogo interdisciplinario, sino también a nivel de diferentes actores. Y eso requiere ciertamente el desarrollo de unas habilidades. Entonces, creería yo que es fundamental que tengamos muy en la conversación y muy a la mano esa identificación. ¿Cuál es el recurso humano que se necesitaría en el país para el desarrollo de estas misiones? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son esas habilidades que se deberían, con las que nos deberíamos fortalecer para llegar a consumar estas misiones que nos estamos proponiendo y que el ministerio nos está proponiendo? Puede que una de las ventajas grandes de las misiones es que son proyectos que se pueden ir ajustando en la medida en que se van haciendo. Pero ese ajuste depende mucho también de cómo nosotros identificamos lo que tenemos y lo que nos hace falta. Es decir, que seamos capaces de identificar qué es lo que tenemos y qué nos puede hacer falta justamente para llegar a completar esas misiones. Entonces, ese es como el punto que quería un poco poner aquí en la mesa de conversación de esta tarde y dejar la inquietud de que el recurso humano ciertamente es algo en donde necesitamos poner nuestro foco. Ah, una cosa antes de cerrar, Luis, que creo que es clave, y es el tema cuando hablamos de formación de recurso humano. No necesariamente y exclusivamente nos estamos refiriendo, me estoy refiriendo al nivel de formación doctoral. Es fundamental y hay que seguirlo haciendo y hay que seguir promoviendo esta formación de alto nivel. Pero es también necesario seguir fortaleciendo la formación en otros niveles, en otros niveles de formación a nivel técnico, a nivel tecnológico y, por supuesto, a nivel artístico. Es decir, que sintamos que tenemos una amalgama de hacer del conocimiento. Es decir, que no solamente estamos produciendo un tipo de conocimiento y no solamente lo estamos produciendo a través de una manera, que es cierto, es decir, la ciencia. Hay otras maneras de generar conocimiento y hay otras maneras que tiene la sociedad para darse sentido y para darle sentido a las realidades que genera. Entonces, es esa invitación a poner en estas metas nuestras de formación de recurso humano los diferentes niveles de formación que ciertamente es lo que nos va a permitir unas colaboraciones más armoniosas, unas colaboraciones con las que nos citamos más satisfechos. Alía, muchísimas gracias. Sin duda alguna es un tema que merece mucho debate y mucho tiempo porque el centro, yo creo, para el desarrollo de las misiones es contar con un talento humano en todos esos niveles. De hecho, ahorita las universidades quieren meterse en el negocio, lo digo abierto y claramente, de la educación técnica y tecnológica. Entonces, quieren montar institutos de desarrollo técnico y entrar también, llamémoslo también por su nombre, competir en ese mercado, pero con una formación que sin duda alguna Alemania lo capitalizó muy bien en el marco de su industrialización grande después de la Segunda Guerra o las formas como Corea, ¿no es cierto? Después de una guerra enorme, un país muy atrasado, pues manda contingentes de personas a formarse en todos los niveles. El General Park, que fue muy de mano dura, les decía a la gente, se van, estudian y vuelven y miramos cómo es que vamos a hacer en ese entonces microelectrónica. Y bueno, hoy ya creo que es claro para todos el desarrollo tan importante, condiciones, porque uno mira esos casos, no solo la luna, sino miremos cómo se industrializó Corea y podemos aprender de eso. Eso me lo enseñó, entre otras, Clemente Forero, me hizo estudiar ese caso en mi doctorado. Tú recordarás, Clemente, cuando estudiábamos precisamente, nos enseñaste el caso de la industrialización de Corea, con todo esto que estoy comentando. El capital humano es la decencia para eso. Muchas gracias, Alida. Sigamos entonces ahora con las reflexiones, María Victoria. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Antonio, y muchas gracias a las colegas y los colegas. Pues yo, como enseño políticas públicas, y es mi, digamos, ha sido mi área de desempeño, yo, digamos, me encantaría creer que nosotros algún día vamos a poder tener políticas públicas orientadas por misiones o incluso no orientadas por misiones, políticas públicas, punto. Creo que estamos en una precariedad en términos de lo que son las políticas públicas, muy alta, y creo que tiene que ver con cosas que se han mencionado. Por un lado, yo creo que estamos lejos de entender el valor del conocimiento como elemento y, digamos, como condición del desarrollo, como condición y elemento del desarrollo. Me parece que, como muy bien decía Clemente, digamos, desde la educación primaria, es decir, la calidad y la coherencia y la alineación entre los diversos niveles educativos es muy deficiente. Tenemos aún, digamos, unos niveles de cobertura muy bajos, pero sobre todo si hablamos de calidad y ya no de cantidad, sí que estamos graves. Y, digamos, el conocimiento, uno aprende a construir conocimiento desde pequeño. Es yo que enseño en universidad y ustedes que todos enseñan en universidad, es muy difícil enseñar pensamiento crítico, analítico, en maestría. Y en el colegio, si nosotros le pedimos, como le suelo decir, como es sólido decir y como suelo decir, digamos, si sentamos nuestros estudiantes, ahora los sientan a los tres años, y, digamos, si los mantenemos en un papel pasivo, si seguimos con una educación de ese tipo, es muy difícil creer que el conocimiento, digamos, va a apuntalar en el país nuestro desarrollo. Entonces, digamos, siento que hay una serie de, digamos, que se requiere una serie de condiciones de las cuales estamos muy lejos para hablar de políticas públicas, como digo, incluso no orientadas a misiones, pero mucho más orientadas a misiones. Otro punto que se ha tocado y que quisiera mencionar que tocó Luis Antonio es el problema, digamos, de los modelos de desarrollo y los modelos lógicos con los que nos hemos aproximado al desarrollo en el país, que han sido muy basados, como mencionaba Luis Antonio, en la competitividad, en la individualidad, digamos, venimos de unas lógicas donde lo individual, por diversas razones, es, digamos, ha sido como el modelo axiológico con el cual hemos crecido, y eso ha destruido, a mi modo de ver, digamos, ha lesionado profundamente el tejido social, la posibilidad de tener un capital social, digamos, fuerte y robusto, cohesivo, que nos permita actuar de manera colectiva. Creo que los proyectos colectivos, como muy bien, digamos, mencionaba Elizabeth, digamos, esto es una apuesta colectiva, esto requiere unos consensos y unas, digamos, como que todos nos convenzamos de que este es un proyecto que sí me pertenece y del que quiero yo ser parte, y eso en un país como Colombia, con los niveles de inequidad, con los niveles de exclusión política, económica, política, social, etcétera, el último informe de desarrollo decía que se requerían 11 generaciones para que hubiera movilidad social, digamos, las condiciones de partida son muy precarias para un proyecto, para unos proyectos colectivos de esas dimensiones. No quiero decir que no se pueda, digamos, estoy cumpliendo el rol de pensar críticamente, pero también desde lo que enseño. Hoy en una clase, antes de llegar aquí, les voy a poner un ejemplo. Me entero a través del trabajo que estamos haciendo con los estudiantes que un programa que llaman de reactivación del campo consistía en entregar una vaca preñada a los campesinos. Ese es como nuestro alcance exacto, digamos, yo oigo eso y fuera de eso el estudiante me dice algo que uno puede inferir inmediatamente y es pues que el campesino la vende porque no se generan las condiciones para que, digamos, pueda retener esa micro semilla que se da. Y cómo es posible que a esto lo llamen una política pública. O sea, uno se pregunta cómo es posible que pensemos que esto es una política pública. Entonces, digamos, me parece que yo creo que deberíamos... Es decir, digamos, yo pienso que todas las políticas públicas son misionales. Si ustedes me permiten decirlo, no quiero minimizar el concepto, digamos, y la propuesta... Porque me parece que tratamos de nombrar las cosas porque el lenguaje y el verbo crea la realidad. Entonces, entiendo que queramos hablar de políticas orientadas por misiones, pero todas las políticas públicas son misionales porque todas buscan resolver, minimizar, reducir problemas públicos, necesidades, problemas, expectativas de la ciudadanía. Entonces, de alguna manera son misiones. Y tenemos una historia, digamos, de ser muy pocos asertivos en la capacidad institucional para implementar... O sea, esto está probado en términos de políticas públicas y también en términos de gobernanza. Tenemos, digamos, grandes falencias en nuestra capacidad de coordinar, de dialogar y de establecer alineación entre los niveles de gobierno, ya sea a nivel horizontal, alineación vertical o horizontal. Serias dificultades. Entonces, digamos, solamente... Eso no quiere decir que no podamos hacerlo. A mí me parece que de alguna manera, digamos, este nuevo gobierno lo está haciendo. Los encuentros regionales, no recuerdo el nombre exacto, pero, digamos, apuntan como a eso. Los PDE apuntaban a lo mismo, es decir, a construir proyectos colectivos. El problema es que hemos construido... Hemos tantas veces llamado al colectivo para construir y tan pocas veces hemos construido, digamos, el nivel de confianza, que es lo último que quiero decir, entre el Estado y el ciudadano, entre el constituyente y su Estado, lo penúltimo, perdón. Es lo penúltimo que quiero decir. También está muy lesionado. Entonces, tenemos que construir confianza. Eso quiero dejarlo, digamos, me parece que es fundamental en este nuevo proyecto de, digamos, de países, realmente construir confianza entre el constituyente y el Estado. Y lo último que quiero decir es enfatizar algo que ya se ha dicho y es la necesidad de que sean proyectos, políticas públicas de Estado y no de gobierno. Seguimos teniendo como marco temporal los planes nacionales de desarrollo que en términos de políticas públicas son terriblemente limitados por su marco temporal para intervenir problemas de las dimensiones que ustedes conocen y que nos han presentado y que, digamos, todos quisiéramos resolver. Gracias, Luis Antonio. Gracias a ti, María Victoria. Un gran abrazo. Sin duda alguna, pues, son reflexiones muy importantes en las que sigo tomando nota aquí para el acta de nuestro conversatorio. Entonces, ahora quiero que nos haga sus reflexiones. Oscar Gualdrón, quien de alguna manera tiene, digamos, al haber estado recientemente en el Ministerio de Ciencias, pues, un panorama muy fresco de esas políticas que tú estabas mencionando ahora y que, pues, cada gobierno que llega con sus intenciones y sus agendas de alguna manera podría estar desconociendo y no construir sobre lo construido, ¿no? Entonces, bueno, adelante, Oscar. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias, Luis. Igualmente. Muy contento de ver tantos amigos por acá. Saludo también para los ex colegas Humboldt, que veo varios conectados allí. Ya se enterarán más adelante por qué les envío ese saludo especial. No, voy a ser muy breve y muy concreto para no reiterar nada de lo que creo que ya se ha planteado. Voy a arrancar por destacar cinco aspectos positivos, muy positivos, del documento, digamos, que estamos discutiendo o que propusimos para el webinar, facilitado o estructurado desde MinCiencias. El primero, pues, siempre y siempre ha sido una necesidad y lo he planteado desde antes de estar en MinCiencias, durante MinCiencias y después de MinCiencias, la importancia de fijar focos y prioridades. Y creo que establecer unas misiones es un punto muy, muy relevante. Nosotros, estando en MinCiencias, hicimos algunos esfuerzos con dos instrumentos. Uno con ecosistemas, pues, los proyectos de Colombia científica que tenían, digamos, unos focos, pero no tenían unos desafíos tan explícitos como los que uno normalmente estructura en las misiones. Creo que ahí nos quedamos cortos, pero bueno, ese es un ejercicio que se... Y también hubo un modelo de convocatoria que se usó que llamábamos Retos País, que trataba como de contemplar por diferentes dimensiones. Galo e Iván los recordarán que ellos participaban en ese proceso. Incluso hubo un ejercicio también muy bonito que Javier García estaba comentando en estos días. Me estuvo preguntando, Iván y Galo lo recuerdan, de los proyectos de construcción de paz que hubo con respaldo de PNUD, si no estoy mal, y gobierno británico. Entonces, hubo algunos intentones como por ponerle focos y prioridades, pero creo que aquí, arrancando mandato, destaco mucho esa intencionalidad de MinCiencias. También el esfuerzo que se menciona en el documento se ha adelantado con MinMinas. Creo que los grandes desafíos que siempre ha tenido Conciencias y hoy MinCiencias es como articular y volver la labor de CTI no un tema de MinCiencias, sino un tema del gobierno nacional que tenga esos tentáculos del pulpo que mencionaba también Clemente, realmente vinculados, y no realmente una cosa de figuración. Cuando uno mira MinCiencias, tiene delegaciones en no sé cuántas juntas, directivas, comités, etcétera, etcétera, pero la acción sinérgica y mancomunada se queda corta siempre. Entonces, muy valioso que ya se esté en esta dirección avanzando con MinMinas en una de las misiones que se propone. Hay un comentario, digamos, más bien constructivo y yo siento que para poder llamar misiones, si queremos ser estrictos en el sentido que Mariana Mazzucato lo plantea, Iván Montenegro seguramente profundizarán esto, que él es muy estudioso de toda la literatura de Mariana. Las misiones tienen que ser responder por un lado a grandes desafíos, que son como los titulares, los grandes focos, y ser muy concretas en esa transición. Creo que Clemente y Elizabeth también lo destacaban. Hay que ser el sentido de logro de cuándo se alcanzó la misión, tiene que ser súper explícito. Creo que ahí los objetivos esbozan un poquito cuál es la intencionalidad de la misión, pero no son todavía, les faltan unas vueltas de tuerca para poder decir la logramos o no la logramos. Entonces, creo que ahí hay un avance, pero vale la pena seguirlo trabajando. Me encanta que se mencione en el documento la necesidad de hacer intervenciones de política. Creo que esa es la base para que realmente se tenga un efecto transformativo sin la intervención en política y no política de CTI. Esto es política de otros ministerios porque cada misión tiene patas. Y yo aquí hice un listado. Yo veo ahí involucrado a mi ambiente, a mi salud, a mi agricultura, a mis minas y las agencias regulatorias respectivas. Y ahora voy sobre ese punto de las agencias regulatorias. Entonces, creo que ese es uno de los grandes desafíos para mí es que mis ciencias pueda tener ese papel no tanto de echarse el piano al hombro, sino realmente involucrar involucrar directamente a otros ministerios en este proceso que es un reto realmente enorme porque cada uno viene con su agenda y cada uno viene con sus presiones. Entonces, creo que ahí hay un tema pendiente por trabajar. Y me encanta también ver el concepto de rutas de innovación porque es que una cosa es plantear la misión y otra cuál es la hoja de ruta, cuáles son los hitos que me van a permitir entender si voy en la dirección correcta, ajustar o redireccionar y luego sí avanzar en la siguiente, en alcanzar el siguiente hito. Entonces, creo que allí también hay un elemento muy valioso que se plantea el concepto de política, el concepto de rutas de innovación. Creo que es maravilloso que esté involucrado. Obviamente, hablar desde Minciencias de la y de innovación siempre ha sido un gran desafío y por dónde está la ruta, en cómo se vincula al sector privado y cuando hablo de sector privado hablo de todas las escalas, desde el individuo hasta el emprendimiento pequeño, hasta el startup tecnológico, hasta la pyme tradicional, hasta la gran empresa y hay que hablar de todos ellos porque es que sin ellos no hay innovación y justamente el documento hace alusiones a temas de mercado, que hay que impactar el mercado, en el buen sentido de la palabra, hay que involucrarlos si queremos tener una verdadera transformación y qué sé yo, por ejemplo, hacia las energías sostenibles. Si no es más atractiva la energía sostenible en términos de mercado, así a veces no nos guste, pues la transición no se va a dar. Entonces, simplemente es un trabajo que también no puede quedarse en la C y en la T, sino tiene que llegar a la I y ahí minciencias, colciencias, siempre ha tenido un logro pendiente, le falta siempre el pedacito, ha tenido varios intentos de articular en cofinanciación, beneficios tributarios, diferentes instrumentos, pero ahí siempre queda todavía espacio por recorrer y quiero hacer un énfasis especial en el tema regulatorio porque justamente ese es uno de los puntales que usualmente Mariana Mazzucato insiste en que es donde está el cuid del asunto, en cómo la regulación permite que la innovación transformativa, que la innovación tecnológica pueda, digamos, transformar la escena, transformar la escena, pero muchas veces en los temas regulatorios los responsables se pueden quedar cortos, bien sea por temor o bien sea por falta de experticia tecnológica o bien sea por ¿por qué? por presiones de diferente índole. Entonces, ya Colombia ha avanzado en temas importantes, la ley FinTech es un muy buen ejemplo de cómo avanzamos en esa dirección con una regulación que abrió un espacio y este año ha tenido la oportunidad de conocer directamente un buen número de emprendimientos tecnológicos que están avanzando en el país y yo me declaro completamente impresionado por la cantidad de cosas que ha habido en esa línea pero también sorprendido negativamente por la desconexión que esto tiene de la academia. Es decir, de las quizá 40 o 50 empresas que he visto, muy, muy pocas tienen una conexión con academia. La gran mayoría son emprendedores que están muy en el mundo de la tecnología digital y conectan con ideas de negocio que desarrollan pero no hay ese link con academia que uno quisiera ver de la transferencia de resultados de investigación y demás. Todos los que estamos aquí tenemos mucho sesgo académico entonces creo que nos falta conectarnos con ese mercado donde uno a veces dice ese es el pedacito de la I cómo conectar en hacer propuestas de transferencia de resultados de investigación que sean realmente atractivas para un inversionista y eso no es fácil. Yo este año he estado haciendo ese curso y escuchándolo desde el lado, desde el otro lado no es del lado académico sino desde el lado de los inversionistas y créanme que es un mundo muy muy interesante. Entonces ese tema de la regulación de cómo se hacen estos testbed que ya hay unos testbed en aspectos regulatorios del espectro en el aspecto de las fintech yo creo que ese camino de las camas de prueba hay que seguirlo fortaleciendo para que la gente se atreva y pueda regularse de una manera razonable como lo pone también las TIP en sus planteamientos de innovación transformativa y yo creo que finalmente para que las transformaciones lleguen a generar el efecto que uno quiere hay un gran desafío que con los colegas del Humboldt discutíamos en la construcción de las misiones que elaboramos durante año y medio y que el Humboldt está implementando hoy día de hecho tuve oportunidad de hablar con el director hace unos días y me contó que ya las misiones son oficiales para el Humboldt en sus grandes retos que tiene y sigue toda la construcción de convocar actores y demás alrededor de la biodiversidad como cabeza del Instituto Nacional de Biodiversidad como convoca a otros actores para que se suban en esas misiones y puedan hacer esas construcciones pero hablábamos con él y durante todo ese proceso de elaboración que tomó más de año y medio para un instituto quiero que tomen nota de eso nos tomó más de un año y medio de discusiones internas en un instituto para más o menos ajustar cuáles eran las misiones cómo nos hacían sentido cuáles eran las transiciones o transformaciones que queríamos ver cómo ponerles indicadores cómo construir hojas de ruta cómo cambiar la estructura del Instituto Fernando va a transformar la estructura del Instituto espero no chiviarlo que no me vaya a quedar mal me diga después que no pero creo que eso ya es público él quiere transformar la estructura del Instituto y darle una organización una forma de organización diferente para que esas misiones se puedan materializar a ese nivel tiene que llegar en el caso del Humboldt la misión las misiones que se construyeron entonces decíamos siempre que si esas misiones realmente no cogen escala y la escala masiva no se logra con el Humboldt la escala masiva se logra con los demás actores y con la articulación en este caso de MinCiencias con otros ministerios con el sector privado con toda la academia con todos los institutos públicos y demás y con las comunidades por supuesto y cierro con un comentario de Horizonte me preocupa mucho que el Horizonte sea 2026 porque claramente la sola organización de la casa como les estoy contando y ajustar instrumentos de política por ejemplo puede tomarse los cuatro años nosotros sabemos los ritmos como son de complejo los procedimientos por ejemplo para María Victoria que hablaba de la construcción de política pública construir hoy día una política pública toma meses y casi se le van a uno años recibiendo comentarios haciendo eventos haciendo ajustes etcétera etcétera eso no es un tema que uno resuelva de la noche a la mañana y más cuando son políticas que tienen patas en otros ministerios entonces las políticas concertadas cuando los colegas que tengan experiencia en gobierno saben que además de la discusión técnica que hay entre instancias de gobierno luego los procesos también se vuelven bien dispendiosos y no dejo allí mis comentarios simplemente creo que esas son las reacciones que me genera el documento que pusimos en consideración muchas gracias muchísimas gracias Oscar y digamos haciendo y empatando con esto pues de quizá a este gobierno le tocó en la historia de Colombia llevarse los cuatro años definiendo solo las misiones quizá eso es lo que posiblemente pueda pasar en ese marco de transformación pues de nuevo recordar que desde el siglo XIX esta idea viene calando y todavía seguimos tratando de impulsar esa formación Steam base para todo esto y conectarla con el mercado y la industrialización y ahí yo quiero que el profesor Jaime Sierra de la Pontificia Universidad Javeriana también fue profesor mío me siento muy orgulloso de ello pues nos dé sus reflexiones sobre todo desde lo que él ha investigado tanto que es el marco de la financiación de los procesos de innovación sobre todo los tan complejos como estas misiones en ese aliento de largo plazo entonces querido Jaime adelante muchas gracias gracias Luis buenas tardes a todos los colegas invitados y demás personas que nos acompañan yo quisiera centrar mi intervención en tres puntos que hacen conexión con algunas de las cosas que ya muy atinadamente han mencionado Oscar y varias de las personas que hablaron antes pero lo quiero hacer de manera puntual porque creo que guarda una relación sistemática y sistémica y por ende debe ser materia de preocupación si queremos lanzar este proyecto de misiones y que llegue a buen puerto el primer punto un poco lo mencionaba Oscar ahora es el tema de la gobernanza nosotros somos conscientes y en esta red en particular que nos hemos dedicado bastante a estos asuntos sabemos bastante de los problemas de gobernanza que hay en el sistema nacional de ciencia tecnología y innovación en Colombia sabemos de cuáles aspectos involucran y cuáles ejes cruzan esos problemas de gobernanza y en particular el hecho de que sea absolutamente necesaria la coordinación la participación por ejemplo no solamente de los actores del sistema sino de otros que no necesariamente están en el sistema o no están tan cerca del corazón del mismo muchísimos privados muchos actores oficiales por ejemplo ministerios de distintos niveles las regiones y las distintas y las distintas instancias que por las regiones deben responder o por lo menos que deben ser los correferentes en ellas todo eso me parece que plantea un reto bastante grande entonces no es solamente un tema de organizar las misiones sino es un tema de cómo se va a gobernar no solamente la propuesta sino el desarrollo y como decía ahora Oscar la navegación de esa hoja de ruta para llegar a los resultados que se quieren es un tema fundamental que no es menor y que además tiene unos antecedentes complejos en lo que es la historia del sistema nacional colombiano claro no todo es malo en algún momento yo mencionaba conversando de esto de hecho en la visita que tuvimos al ministerio cuando estuvimos hablando con el ministro Luna con Arturo que hay algunas experiencias relativamente exitosas de las cuales hay que aprender por ejemplo los llamémoslo así megaproyectos de Colombia científica creo que deben dejar lecciones y hay que hay que tomar esas lecciones hay que tomar lo bueno y hay que corregir lo no tan bueno en relación con eso un segundo punto en el que Luis hacía énfasis ahora el tema de las misiones dada su entidad y dada su importancia estratégica porque tiene que ser de importancia estratégica para el país para la sociedad en su conjunto por supuesto que involucra la necesaria participación lo decía Óscar ahora desde un lado que usualmente en el sistema nacional colombiano no se ha considerado que es el de los inversionistas más allá de la inversión pública que ya conocemos y que fundamentalmente es alrededor del 80 o tal vez el 90% en el caso colombiano no vamos a poder realizar misiones solamente con la plata pública y menos en las condiciones actuales que no se refieren solo a esta coyuntura sino que se van a extender yo creo por el resto por lo menos de este periodo de gobierno por ende el tema de la financiación es un tema absolutamente sensible y es un tema que ha estado y sigue bastante descuidado porque es bastante mal comprendido el tema de qué financiadores para qué tipo de proyectos articulados en las misiones es una cosa fundamental y es una cosa fundamental yo lo pongo en dos sentidos uno no porque no haya dinero en Colombia hay dinero y estoy hablando no solamente de dinero público sino de dinero privado en Colombia el asunto es cómo lograr que ese dinero privado esos inversiones esos inversionistas potenciales lleguen y lleguen y se comprometan esa es una tarea grande ahí hay una serie de propuestas que yo he hecho en distintos momentos en instancias diversas que las podemos profundizar pero sin lugar a dudas ese es un tema fundamental ahora creo que esto pinta también una tarea particular que apenas está empezando para un tema que algunos colegas en la red también manejan y que tiene que ser un eje fundamental de apoyo al asunto de las misiones que es el asunto de la financiación desde la perspectiva de la diplomacia científica seguramente dado que no somos ni Estados Unidos ni ninguno de los estados de la Unión Europea con grandes o como se suele decir en finanzas con bolsillos profundos pues el tema de encontrar aliados va a ser muy importante pero eso pasa por hacer un trabajo que va mucho más allá de los relacionamientos de los encadenamientos individuales de los actores del sistema y eso me lleva a un tercer punto que quiero dejar como la última como la última interrogante si se quiere que tiene que ver con un hecho que tampoco está muy claro en el asunto de las misiones este es un país con muchísimas necesidades y esas necesidades como lo decía Elizabeth y creo que también en algún momento Clemente lo mencionó son distintas dependiendo de la región que miremos dependiendo de la población a la que nos refiramos dependiendo de el momento en el que miremos hacia los distintos lados dentro del país y eso nos plantea un tema que es el de cómo focalizar el asunto de las misiones y en un buen porcentaje cómo priorizar creo que en términos de retos este país tiene bastantes retos pueden ser no sé 10 o más depende de a quién se le pregunte cómo se planteen y el asunto es dadas sobre todo las condiciones relacionadas con el tema de la financiación a qué le vamos a apuntar primero en términos de priorización para poder asegurar no solamente el éxito de esas misiones que se prioricen y que arranquen en primer lugar sino además una conexión entre las distintas misiones de forma tal que el alcance que el impacto sea nacional pero no nacional en el sentido genérico sino nacional pensando en los impactos específicos diferenciados que hay que hacer que hay que buscar para cada una de las regiones en ese sentido me parece que ya puede haber algunos elementos nuevamente de los cuales se puede aprender por ejemplo alguna experiencia aunque bastante limitada en mi concepto tiene por ejemplo Bogotá con por lo menos la formulación inicial implementación de la estrategia especial inteligente algo similar a hecho Medellín pero la experiencia sigue siendo limitada y en términos de la evaluación de los resultados e impactos todavía estamos bastante lejos creo que ese es un tema que hay que tener en cuenta porque nuevamente si bien podemos pensar en una buena cantidad de retos que seguramente serán todos importantes el tema de los recursos el tema como lo mencionaba creo que fue Lida el tema del talento humano disponible para ello nos obliga necesariamente a ordenar a priorizar y a pensar ahí sí necesariamente en términos estructurales de no de largo plazo de muy largo plazo porque esto daría tranquilamente para pensar en un programa de misiones que puede cubrir tranquilamente cinco o seis administraciones cinco o seis gobiernos distintos entonces yo creo que estos tres temas hay que analizarlos conjuntamente en relación con los que ya han mencionado los demás los demás participantes pero creo que creo que son fundamentales no es solamente el tema de cómo estructurar de cómo crear una hoja de ruta sino de cómo asegurar una serie de aspectos que son fundamentales y sin los cuales las misiones definitivamente no van a ser viables si no los resolvemos antes muchísimas gracias mi querido Jaime por estas reflexiones ya quedan aquí anotadas y pues en la premura del tiempo para poder digamos cumplir con todas las intervenciones con broche de oro seguramente que la persona que más tendrá claridad en todo este proceso histórico que nos ha llevado hasta acá y cómo proyectarlo a futuro pues es Iván Montenegro querido Iván muchísimas gracias y estaremos prestos pues a tu reflexión acerca de este tema tan tan importante en el futuro de Colombia un abrazo y adelante tienes que tu micrófono habilitarlo ya adelante querido Iván un abrazo no no te tenemos aún con 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 sonido no sé Luis pero desde aquí mirando en participantes aparece como si Iván no tuviese micrófono porque no aparece es ni silenciado ni activo aparece gris entonces no sé si sea un problema con con el micrófono de Iván no pero él está él tiene está habilitado perdón Iván está escribiendo que dice que prefiere ceder el espacio para preguntas Luis Antonio lo escribió en el chat sí así es bueno bueno pues entonces adelante tenemos corticos diez minuticos pues para poder cerrar entonces varias personas tenían algunas preguntas yo creo que todos tienen la posibilidad aquí de muy corto y muy breve formularlo para que podamos pues hacer el cierre entonces si quieres adelante Guillermo muchas gracias Luis bueno mi pregunta es simplemente muy puntual dos cositas la primera yo quisiera hacer una reflexión alrededor de ese acuerdo político que implica cada una de las misiones implícitamente en el diálogo se supone que el sistema político está de acuerdo con la transición energética está de acuerdo con y yo no sé qué tanto el argumento de que los otros otros países como China Europa Estados Unidos son los que tienen que hacer la transición pues son ellos los mayores emisores de de gases de invernadero creo que que es un argumento que muestra que no todos los sectores políticos están dispuestos a meterse la mano en el bolsillo para gastar e invertir para hacer la transición energética entonces eso en un punto digamos relacionado con el tema de la participación de todas las comunidades y todos los sectores públicos la desconfianza tradicional en la democracia que tenía Aristóteles precisamente va encaminado a eso que no necesariamente las decisiones de la mayoría y la participación de muchos grupos conlleva a las mejores decisiones en este caso a la dirección de las misiones estamos dispuestos a aceptar por ejemplo que el sistema político decida aumentar el crecimiento la mayoría esté de acuerdo con eso descuidando el medio ambiente y ese tipo de cosas que tal que el sistema político sea eso lo que decida y no necesariamente un crecimiento sostenible bueno eso por un lado y por último digamos solo quiero hacer referencia a unos detalles que hablamos de la gobernanza hablamos de las políticas transformativas pero muchas veces descuidamos los detalles más básicos y más cruciales de la gestión o de la administración más básicas de los procesos dentro del Estado colombiano un elemento clave que yo creo que se descuida mucho es el tema de los proyectos y cómo se formulan esos proyectos la metodología por ejemplo que tiene el DNP y todo el tema digamos del detrimento patrimonial todo lo que todo lo que toca cambiar institucionalmente para empezar a hacer proyectos de ciencia tecnología innovación de escala considerable que tengan un impacto un riesgo importante pero que muy seguramente por el marco institucional tan rígido en el que estamos de que se castiga el detrimento patrimonial y todo eso pues no se puedan resolver pues esas son esas dos cositas y doy paso a otras personas muchas gracias Guillermo que no son preguntas sino intervenciones en sí misma muchas gracias por tu reflexión yo quisiera darle también la oportunidad a Silvia Margarita adelante y ya pues damos el cierre con quien quiera vamos a hacer el esquema básico de las cuestiones planteadas aquí por Guillermo adelante Silvia buenas noches a todos en primer lugar quiero agradecer a todas las personas que han hecho tan valiosas intervenciones al profesor Oscar que me encanta verlo por aquí yo también soy Wisa Luzmi y súper chévere todo lo que usted ha hecho por este país a ver en este momento yo estoy asesorando a la alcaldía de Cartagena en procesos que tienen que ver con la adopción de tecnologías en diferentes ámbitos y en este sentido he tenido recientemente la delegación de acompañar el proceso de creación de la política pública de ciencia tecnología e innovación de una ciudad tan querida por todos yo realmente quisiera dejarles sobre la mesa la necesidad que nosotros tenemos y sé que probablemente esta necesidad también la estén viviendo muchos territorios en nuestro país la orientación del ministro Luna que ha sido bastante clara el documento que nosotros hemos leído con bastante cuidado y hemos sido juiciosos también de estudiar mucho los referentes teóricos yo también soy académica nos han ayudado mucho a clarificar sin embargo yo estoy en el territorio ¿vale? y eso es una cosa impresionante es decir tomar toda esta conceptualización teórica y llevarla a una sociedad como Cartagena en donde todos sabemos que hay un lío tremendo porque es que nosotros tenemos comunidades en las que no tenemos por qué saber qué es ciencia tecnología e innovación empecemos por ahí entonces nosotros sí necesitamos y yo les dejo a ustedes la esta necesidad ¿cierto? esta necesidad sobre la mesa de plantear instrumentos muy sencillos yo entiendo que la asociación en la que ustedes participan está orientando un poco al ministerio de ciencia y tecnología y por ejemplo cosas como las que decía Jaime para nosotros es fundamental es decir Cartagena tiene un no sé si decirlo así porque no sé ni siquiera si lo es pero tiene algo parecido a un ecosistema de innovación en donde las partes muchas de ellas no se hablan entonces son temas muy concretos ¿sí? son temas muy reales nosotros necesitamos conocer estrategias y en este equipo hay gente muy buena ¿sí? pero una cosa es la formación y la experiencia que tú tengas y otra cosa es cuando tú te enfrentas a colectivos que se tienen que poner de acuerdo ¿cierto? para sacar adelante unas misiones que en el caso de una ciudad como Cartagena son inaplazables o sea Cartagena la ficha de estructuración de la política empieza de la siguiente manera tenemos de los del 100% de los colegios públicos de Cartagena el 62% está en niveles 6D que son los más bajos de desempeño académico en las pruebas saber pro ¿sí? y de esos el 90% son públicos esa es la realidad de nuestra ciudad y nosotros para construir esto que es muy retador que lo estamos haciendo con mucho cariño si necesitamos unas orientaciones muy claras y muy precisas y mucho acompañamiento yo lo quiero dejar aquí sobre la mesa porque llegar a estos acuerdos con el sector industrial posiblemente más grande de Colombia que es el que está aquí en Mamoná la academia yo 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 no sé realmente y esto no lo digo con soberbia ni nada pero pero digamos yo tengo unos méritos académicos interesantes y un número de citas y publicaciones también que lo demuestran pero yo no me puedo poner a hablar de citas ni de ni de artículos científicos con el director de innovación de Ecopetrol porque es que él no me va a entender nada sí y tampoco puedo ir a Olay Herrera sí o al Bicentenario o a nuestros barrios que son supremamente pobres a hablarle de artículos científicos no o sea nosotros lo tenemos que hacer de una manera distinta y y yo se los dejo sobre la mesa ya estoy hablando mucho porque necesitamos que nos ayuden con las estrategias vale que nos ayuden y nos apoyen en eso muchas gracias yo creo que yo creo que lo que pones encima de la mesa precisamente aterriza lo dice Oscar claramente estos discursos a las problemáticas en un territorio particular si vamos por el agregado pues sin duda alguna encontraremos la réplica de estos casos entonces orientar políticas por misión va a pasar por este proceso sin duda alguna y muchas gracias Silvia por brindarnos este aporte no sé si Iván finalmente lograste para que hagas un breve cierre de de este conversatorio pues en aras de habíamos planificado de hecho hasta las seis y media ha sido muy interesante pero no pasarnos de las siete Iván adelante ¿me escuchan? ya perfectamente y gracias por por lograr conectarte entonces adelante querido Iván bueno no pues con un saludo a Elizabeth a Clemente a todas y a todos realmente lo que yo encuentro es que tenemos muchas concordancias con las prioridades y yo me atrevería a decir que el contexto político del nuevo gobierno es mucho más cercano al anterior desde las propuestas de de la misión de los sabios y entonces observamos que las propuestas del documento borrador que presenta conciencias pues tiene coincidencias con las propuestas de de la misión de sabios en segundo lugar también creo que hay concordancias en cuanto a los retos para lograr una participación desde los territorios ¿no? eso eso definitivamente es difícil en un país tan diverso ahora yo tenía tres aportes básicamente pues muchos más pero pero voy a plantar tres me parece que hay que adaptar el concepto mismo de misión ¿no? al caso colombiano en el sentido que en un país subdesarrollado como Colombia no se trata de utilizar el gran conocimiento el conocimiento avanzado sino en la perspectiva de la misma definición de conocimiento de la misión de sabios naturalmente debemos comprometernos a generar y a utilizar conocimiento avanzado pero también el aporte de las artes de las humanidades y también quiero resaltarlo un poco el tema de los saberes ancestrales ¿no? y por otra parte el concepto de participación y sobre todo después de dos siglos digamos de una democracia limitada el tema de la participación en Colombia es un gran reto nuevamente decía que tenemos una concordancia ahí porque es muy diferente propiciar y en esto tampoco me gusta el ejemplo de del hombre a la luna porque realmente el acuerdo que se hace en Estados Unidos es entre las élites del poder ¿no? es un acuerdo elitario porque de pronto el profesor Darío Fajardo que estaba por acá nos comentaba y nos hacía una referencia a que en el caso de Estados Unidos precisamente en esa misma década ¿no? se producía una gran protesta ciudadana una protesta estudiantil porque es una situación supremamente diferente a la que podemos tener aquí donde en un país con las dimensiones de Colombia si tenemos la gran oportunidad ¿no? de adaptar este concepto de misión en su componente participativo porque observamos y hay muchas señales y estuve mirando las bases del Plan Nacional de Desarrollo el tema de la participación es central ¿no es cierto? entonces creo que tenemos que adaptar el concepto de misión al caso colombiano en esos dos sentidos en el sentido de trabajar el conocimiento avanzado pero también las artes las humanidades las ciencias y los saberes ancestrales y en segundo lugar tener la capacidad o crear la capacidad para propiciar una participación real porque hay una decisión política de hacerlo el segundo punto que quiero plantear aquí ya es un poco una crítica constructiva al documento de mis ciencias es que el portafolio de instrumentos de política que apoyan la implementación de las misiones debe superar digamos esa dimensión de los instrumentos mismos para elevarse un poco hacia lo que se llama una mezcla estratégica de políticas primero pensar en las políticas estratégicas y luego en los instrumentos y este argumento se refuerza por lo que estamos observando en las bases del plan nacional de desarrollo allá dicho de otra manera se conciben las políticas de ciencia tecnología innovación como políticas sociales y como políticas ambientales al menos parcialmente y a la inversa las políticas sociales y las políticas ambientales como políticas de innovación entonces el plan nacional de desarrollo nos abre el campo para un diseño de políticas que puedan superar digamos la tradicional disyuntiva o la supuesta disyuntiva entre crecimiento económico desarrollo económico y desarrollo social y sostenibilidad entonces allí hay un reto y yo lo que sugiero también de manera muy respetuosa a mis ciencias es que no únicamente como decía pensemos en instrumentos de política sino en una mezcla de política y realmente esa mezcla de política a veces es común para las cuatro misiones planteadas eso no descarta que haya algunas políticas pues que se centren específicamente en cada una de las misiones y el tercer punto que quiero resaltar porque ha habido argumentos aquí para sustentar lo que voy a decir se habla de un programa estratégico institucional pero muy centrado en el tema del ministerio realmente lo que necesitamos incluso para poder lograr una formulación intersectorial y hacer una gestión nacional de las misiones necesitamos que ese programa estratégico institucional no solamente se dirija al fortalecimiento del ministerio sino que de una buena vez porque desde hace 30 años como lo plantean las bases del plan nacional de desarrollo la normatividad la ley de ciencia tecnología pues no ha cambiado a fondo entonces la propuesta respetuosa es que ese plan estratégico institucional se abra más hacia la gobernanza de todo el sistema no es cierto que por lo menos abarque el tema del consejo nacional de política de ciencia tecnología innovación naturalmente el fortalecimiento del min ciencias no pero también que abra la puerta para crear un sistema específico de carrera administrativa para el personal de servidores públicos gestores de ciencia tecnología innovación específicamente el personal que trabaja en min ciencias entonces me parece que si no es min ciencias el que lidera realmente el fortalecimiento de la gobernanza del sistema pues no hay quien lo pueda liderar entonces la sugerencia respetuosa es que min ciencias amplíe el alcance del programa estratégico institucional para que permite entre otras tantas cosas la formulación y la gestión de estas misiones pero también como aquí se ha mencionado y es el tema de los territorios que esa institucionalidad permita la emergencia y el fortalecimiento de los sistemas territoriales de innovación que son los que van a permitir una participación desde la base ¿no es cierto? para ir alimentando estas misiones y para descentralizar verdaderamente una gestión de la política de ciencia tecnología innovación y agradecerles pues la atención nuevamente Clemente Elizabeth y mis colegas y amigos y los participantes por habernos escuchado y participado en este conversatorio bueno muchísimas gracias Iván y con ello pues damos por terminado este espacio agradeciendo la participación quedará colgado en nuestro canal de youtube para la la transmisión en diferido de este conversatorio y quedan muchos temas que esperamos el ministerio de ciencia el ministro Arturo Luna tengan en buen recaudo para alimentar esta nueva orientación de las políticas por misiones muchísimas gracias a todas y a todos un gran abrazo feliz noche y hasta un próximo encuentro de la red GCP gracias un abrazo gracias adiós a todos buena noche buena noche buenas noches saludos a todos muchísimas gracias gracias buenas noches